TAMBIÉN CON EL EQUIPO PIÓN CARAUDO 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 ES UN MODELO TAMBIÉN CON EL EQUIPO PIÓN CARAUDO 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 Medios DB Drive La verdad una chulada De escarabajo Que se aventaron aquí en el taller Félix De la ciudad de Hermosillo, Sonora 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 Cabe mencionar que Gineus Audio Fue la marca que más presencia Tuvo en este Hard Show Tuvo varios autos de Hermos aquí en la zona de exhibición Y también participó con muchos autos en la zona de competencia Hola amigos de Locos por el Cal Audio Este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca con sede en León, Guanajuato Su nombre es WF Audio Estén pendientes porque les traeremos algunos Open Box Para que conozcan tus productos Y por el momento les dejamos este adelanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!